Buenos días, estamos en Bonita Radio. No podemos hacer el live desde nuestros estudios porque todavía sigue activa la avería que hay en el área de Atorrey, por aparentemente la lluvia. Yo no sé qué lluvia, porque aquí llovió, pero no fue tanto. Pero aparentemente también hubo una explosión, nos dice la corresponsal, de Roosevelt, de los servicios básicos, porque aquí sí en Roosevelt están destinados y descritos y debidamente identificados los servicios esenciales que recibe el país. Esta es Carmen Anita Acevedo y estamos en Bonita Radio, en una parte de mi casa, por aquello de ser más concreto. Y recuerden que en Noticias con Café, siempre estamos desde Buen Vecino Café, pero hoy tenemos que salir rápidamente hacia Cabo Rojo porque tenemos que hacer las diligencias con relación precisamente a lo técnico de la cobertura que vamos a hacer el fin de semana próximo desde el Festival Gay del Oeste, que es en Boquerón. Así que por eso estamos aquí media hora, desde los predios de mi casa, porque como quiera quería hacerles llegar lo que son los breves análisis que tengo de situaciones que ocurrieron ayer. Bueno, anoche, hasta ahora, todo estuvo bastante tranquilo en el país. Por lo menos, lo que no se escuchó, solamente se leyeron dos párrafos, dos párrafos. De lo que tuvo que decir el gobernador Ricardo Rosselló, ante los arrestos de tres personas, por lo menos las tres vinculadas estrechamente al partido nuevo progresista, uno en un Macao y el otro el presidente de la legislatura municipal de Bayamón, tuvo que decir que nadie, que en este gobierno nadie tolera la corrupción. No habló de cuántas relaciones tuvo, si alguna, en términos políticos partidistas, con Isoel y su esposa Cristal. No habló de la vinculación directa que tiene su administración y su comité de campaña con el presidente de la legislatura municipal de Bayamón, que como ustedes saben es un baluarte del partido nuevo progresista desde hace por lo menos 30 años. Entendemos que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, destituyó ayer mismo a este acusado, que es director, que era director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado. Alfredo Cruz es esta persona que no solamente salía en fotos con Tomás Rivera Chatz y Ricardo Rosselló e Isoel, el contratista de Crepa, que a su vez tenía dos corporaciones que licitaban o tenían contratos con la Cámara de Representantes una y con el Senado de Puerto Rico otra, sino que compartía en el restaurante, en el del Crepa, o sea, nada se dijo con relación a eso. Yo creo que Ricardo Rosselló y sus estrategas le perdieron una oportunidad de distanciarse propiamente de la corrupción, si es que están distanciados. Y ahí voy. En el manejo de crisis uno puede hacer cosas, uno puede tener estrategias que realmente sean honestas en el ejercicio de un recurso que está disponible para hacer lo que se tiene que hacer cuando uno tiene, una corporación pública tiene, una corporación, perdón, puede ser pública, tiene un conflicto ante la opinión pública y en este caso un personaje de la vida política, pero sobre todo de la vida gubernamental del país, tiene un problema porque le están acusando de corrupción a personas allegadas a su administración y a sus trabajos para lograr ser el gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Para la campaña del partido no progresista. En esas oportunidades yo creo que son todas estas. Y yo creo que el gobernador ayer tenía que hacer, a ellos que les encanta hacer estos mensajes de cinco minutos, que utilizan el recurso de las emisoras del gobierno para hacerlo, debió haber hecho un mensaje que dijera claramente por lo menos cuáles son, de una manera asertiva, que es lo que su campaña no debió permitir, que permitió, o por lo menos, que dejó pasar desapercibido cuando llegaron al poder. Mire, yo creo que una de las mejores cosas que podría haber dicho el gobernador, voy a ser candidato como lo es, para el 2020, y lo primero que voy a prohibirle a todo aquel que trabaje en mi campaña es que pueda crear corporaciones para hacer negocios con el gobierno durante el primer año de mi administración. Eso hubiera sido un planteamiento del candidato, del gobernador, distanciarse, las fotos estaban ahí, pero decir, obviamente, algo con relación a eso, ese mingo, ese mingling, como dicen los gringos, que tuvo esta gente que hoy es acusada con su campaña. ¿Por qué? Porque hizo él, Cristal y Ángel, eran personas que estuvieron ahí, en esa campaña para elegir al gobernador, y participaron de ese proyecto en camino a la gobernación. Y la fiscal Rodríguez lo dijo claramente ayer, desde el 2016, en medio de la campaña, gestaron lo que fue un esquema, que terminó en un esquema de corrupción. Marilia dice, no puede porque tiene los dedos amarrados. Ese es el detalle. Si es así, quedó súper claro ayer, cuando el gobernador no dijo nada sustantivo con relación a esto, que no sea el cliché de este gobierno está en contra de la corrupción, y que caiga el que caiga. No fue contundente, gobernador. Sorry, yo creo que tiene un problema. Y yo creo que usted tiene personas a su lado, si no es que están cansados, que es legítimo también. Yo estaría barata, trabajando con un gobierno que todos los días tengo que salir a manejar una crisis. Yo creo que tiene gente que debería sentarse propiamente y articular una estrategia que por lo menos le dé frente al país de lo que está pasando. Ayer decía una persona en un foro en que estábamos de la Asociación de Periodistas, y a eso voy, porque voy a tomarme mucho rato en este live hablando de la posición de los periodistas y lo que pasó ayer con Tomás Rivera Chatz y la colega Valeria Collazo. Y me decían, si yo creía que esta administración iba a terminar peor que Pedro Rosselló, que la administración del padre del gobernador en los 90, del 92, 93 al 2000, en términos de corrupción. Y yo tengo que decir que yo estoy segura que sí. La cara de Wanda Vázquez ayer, cuando dijo así casi sin voz, que el gobernador de Puerto Rico no tolera la corrupción. Porque su departamento de justicia refiere todos los casos a la jurisdicción federal, pero ella entiende que no hay ningún problema porque ellos investigan y no lo refieren. Como ellos tienen un acuerdo, pues ellos no investigan. Yo le pregunté si eso es la incapacidad del departamento y me dijo que no. Molesta. Pero cuando ella dijo por lo bajo, la línea, única línea politiquera en esa conferencia de prensa, además de los golpes de pecho de Douglas Leff, etc., y de algunos comentarios de Rosemilla Rodríguez, fue la que dijo por lo bajo, porque no lo dijo contundente ni firme, la fiscal del departamento, la secretaria del departamento de justicia, Wanda Vásquez, incluso es fiscal. Entonces, cuando yo digo que lo dijo por lo bajo, es que, fíjese que, ella está diciendo eso y finalmente el gobernador emite un comunicado de prensa de dos párrafos, diciendo que no tolera la corrupción. Lo que pasa es que la contundencia no se ve. Cuando usted tiene un gobierno que, en efecto, toda su plana mayor, el inner circle de la fortaleza, solamente quedan todos estos del equipo original. Porque casi todos fueron implicados en el asunto de los ASAP, precisamente trabajado por la secretaria de justicia, Wanda Vásquez. A usted se le hace un poco difícil y tiene una que concluir, como dice Marilia Gutiérrez, que, en efecto, el gobernador tiene un problema porque tiene los dedos amarrados. Pues mire, desamárreselo, porque esto no se pone bueno. Dice la fiscal Rosa Emilia Rodríguez que por ahí vienen muchos casos. Dice la propia Wanda Vásquez que tiene varias investigaciones de corrupción. ¿Qué va a pasar con ella? Alegan que van a salir. Y si yo no me equivoco, para tratar de que la gente no los vincule hasta el día antes de las elecciones, van a tratar de que esas acusaciones salgan de aquí a diciembre. Así que mire, viene por ahí mucho. Aparentemente también vienen casos del Partido Popular. Parece que, digo, de elementos gubernamentales de afilación del Partido Popular. Dicen que hay por lo menos cinco alcaldes y doce legisladores involucrados en investigaciones que ahora mismo tiene el gran jurado. Yo estoy segura que hay personas allegadas al comité de campaña del gobernador Ricardo Rosselló que están siendo investigados ahora mismo. ¿Qué va a pasar con eso? Ya lo veremos. Vamos al asunto de Tomás Rivera Chatz y el desplante que le hizo ayer en conferencia de prensa a la compañera Valeria Collazo. Ayer en ese foro de la Asociación de Periodistas hicimos una discusión a mí me parece que muy buena y había mucho público y no todos eran periodistas. Habían públicos de los que se allegan a la librería Norberto en Plaza de América y fue una discusión muy buena de dónde estamos en la radio en Puerto Rico, en la radio tradicional como la conocíamos antes y lo que obviamente son las nuevas tendencias y los nuevos productos a nivel de la Internet como lo que hace Bonitas Radio. Yo creo que todos estuvimos de acuerdo que el mayor desafío que tiene hoy la radio en Puerto Rico y los medios en general, porque entonces llegamos a la conclusión que son todos, es el contenido y el contexto versus el modelo de negocio. Yo lo dije con todas las letras. El único problema que ha tenido Bonitas Radio para despuntar y ser el medio que la gente privilegie hoy por sobre esos otros medios tradicionales que todavía están aleteando en el modelo de negocio es precisamente que no hemos llegado a la fórmula para vender. Estamos en eso y yo estoy segura que lo vamos a lograr. ¿Pero sabe por qué lo vamos a lograr? Porque tenemos buen contenido. Y allí quedó eso bien claro. pero en ese en ese foro en ese panel de discusión un compañero un colega dijo que si todos estuvimos estuvimos de acuerdo en que hay un problema que los medios tradicionales han privilegiado los personalities los gritones los abogados versus los periodistas. Decía el compañero Jesús García que a los periodistas le pagan una miseria y a los personalities le pagan 5000 pesos al mes porque ellos iban a traer audiencia. Se colgaron. Eso no pasa. Y el planteamiento de uno de esos compañeros fue que también lo que pasa es que en el análisis había que entrar en el hecho de que los periodistas se habían convertido en los productores de los programas de los personalities. Y yo confieso que yo me quedé como ¿de quién estamos hablando? porque el colega no dijo nombre. Allí hubo gente que dijo nombre. Hubo compañeros que que hablaron de de peluca y ese tipo de cosas ubicándolo en en uno de esos personalities. Pero nadie dijo ese compañero no dijo qué periodista se posicionaba como productor de yo pensé en dos asuntos pero eso confieso que no lo pensé allí porque a mí me tomó un poco por sorpresa. Yo creo que una en la negación ¿verdad? De que nosotros y yo no veo nada malo en que un periodista se convierta en productor de pero obviamente si estamos hablando de que nos nos dejamos ocupar el campo y yo lo dije ellos se quedaron con el canto porque nosotros también le dimos el espacio para que se quedaran con el canto y eso para mí no nos podemos zafar de esa responsabilidad independientemente de la capacidad que tiene el medio de comunicación y el patrono de hacer lo que le dé la gana y que privilegió a esos analistas versus los periodistas por afilias. Pero después cuando me doy cuenta yo creo que el colega se refería a dos asuntos a una compañera con quien en el pasado he diferido por el asunto de ella establecer que la comalla era prensa en un momento dado y esa es la compañera Sandra Rodríguez Cotto y yo creo que también se relacionaba precisamente con el issue que hubo ayer de que a la colega Valeria Collazo el presidente del Senado no le quiso contestar preguntas alegando que ella no es periodista porque yo creo que lo más importante además del desplante de la falta de respeto de lo bravo que estaba Tomás Rivera Chalper porque estaba tan bravo pero no se supone que él es inocente no se supone que esos son contraristas fantasmas pero estaba como bien a la defensiva en esa conferencia de prensa viene a la defensiva cuando entonces a las 8 de la noche este colega dice eso es anoche que yo preparándome para este análisis decía caramba pero ese compañero se refería a que precisamente Valeria no está siendo señalada por ese personality de ese programa tiene hasta rayos X como una periodista bona fide entonces esa es la puerta que se abre sin justificar y vamos ya mismo a Tomás Rivera Chalper sin justificar lo que le hizo Tomás Rivera Chalper a Valeria esa es la puerta que abre ese mismo abre ese mismo personality para que Tomás Rivera Chalper se ponga a decir que Valeria no es periodista porque ese personality no llama periodista Valeria Collazo en su programa la llama investigadora pues mire sabe una cosa los periodistas hacemos investigación hacemos escribimos o hacemos producción de otras otros elementos del periodismo como puede ser la nota de interés humano como puede ser la crónica como puede ser la entrevista somos periodistas y hacemos todos estos otros esfuerzos de comunicación que tienen un modelo o un género identificado como tal y yo creo que esa crítica es válida vamos a empezar y aquí sí le hago un llamado a Valeria vamos a empezar Valeria porque ese personality para el cual tú trabajas que no tengo nada en contra de que trabajes donde tengas que trabajar y ejerzas el oficio lo estás ejerciendo yo creo que lo estás ejerciendo muy bien que te llame periodista que empiece a respetar el hecho de que él no lo es pero tú sí lo eres y entonces ahora vamos a Tomás Rivera Chatz y la falta de respeto ayer con Valeria mire Tomás Rivera Chatz definitivamente estaba bien a la defensiva estaba mire túmbame la pajita no él sabrá por qué yo creo que está relacionado con que están bien cerca este acusado director de su oficina está bien cerca entonces ayer cuando la compañera insistía en hacerle la pregunta pero mire y los contratos no se dieron solo pero mire dígame usted ahora está diciendo que la defensa es que los contratos que estas personas eran contratistas o sea que no son fantasmas empleados son contratistas fantasmas mire yo lo dije ayer la defensa que hizo Rivera Chatz es una defensa bien monga para el tribunal bien monga bien monga de él y del que se meta bien monga entonces en ese momento lo que hizo Tomás Rivera Chatz fue tratar de desviar la atención de la periodista para establecer que de donde tú eres ningunearla cuando ella le dice que es de este programa de televisión entonces él le dice ah no yo le contesto a periodistas quiero hablar con periodistas con periodistas insiste con periodistas con periodistas la compañera insiste en la pregunta que era lo que tenía que hacer porque es que uno vaya a preguntar se va a poner a discutir se va a poner en un toma y dame no no va a preguntar y ella pues insistió en la pregunta y Tomás Rivera Chatz tengo que decir que Ángel Figueroa Cruz el acosado Tomás Rivera Chatz no le contestó las preguntas y entonces empezó a recibir preguntas de esos otros periodistas que estaban allí que tengo que decir que fueron la vergüenza de esa conferencia de prensa como es que un colega periodista está haciendo una pregunta y usted no se monta en la pregunta para qué el que tiene que contestar es Tomás Rivera Chatz mira la periodista estaba haciendo su trabajo el que tenía que contestar es el funcionario público el presidente del escenario que es un funcionario electo del gobierno de Puerto Rico el que le debe cuentas a la gente de este país por cómo es que una cámara alta que permite que hayan fantasmas y después no le quiere explicar al país cómo es después quiere que uno se crea que como hay cien típicos de empleados no puede estar detrás de los demás no, no, no el contrato lo firma un texto más divergente y entonces como mínimo si no hay corrupción como mínimo hay negligencia en el cumplimiento del deber porque usted firma un contrato de una persona que no era un empleado de una Fidel Senado ni tenía un contrato de servicio que no iba allí porque allí que yo sepa alguien que me que me corrija si estoy equivocada allí no se hacen crepas las crepas se hacían en Humaca donde usted iba a comérselas cuando iba a hacer campaña en el este así es que allí la vergüenza finalmente fue que los colegas pasaron de que le faltara el respeto a Valeria Collazo y se fueron a reproducir sus preguntas haciéndole el caldo gordo a Tomás Rivera Charles pues yo voy a decir como dijo Quique Estrada el amigo artista caricaturista a quien reproducimos en muchas ocasiones sus caricaturas como dijo esta mañana Quique cuando vinieron por mí como yo no era de ese medio pues yo no contesté vamos a ver cuando vengan por todos los demás o ustedes se creen que la única que va a hacer preguntas difíciles es Valeria Collazo digo aquí los periodistas no estamos para hacer las preguntas que quieran la secretaria de justicia o Rosemilla Rodríguez y si no preguntenle a las dos ayer que la única que vino donde mí a tratar de decirme ah como estás bienvenida porque yo sé a tiempo que no estaba en una conferencia de prensa fue Rosemilla Rodríguez porque la fiscal Vázquez piel polvorosa molesta pero mire si yo no yo no voy allí a hacerle las preguntas que quiere la secretaria que yo le haga que se las haga Mariana Cobián que es su oficial de prensa que la prepare ah es que hacía tiempo que no se exponían a preguntas que realmente las podían poner en entredicho eso no es problema mío cuando yo estoy en la función de ayudar a una persona que se han convertido en mis clientes para manejarle su crisis y para manejarle su proyección pública hago mi trabajo en este momento decidí que voy a ser periodista hasta que pues hasta que Dios quiera hasta que me saque hasta que realmente sienta que ya no tengo la capacidad para hacer para ejercer el oficio como se debe ejercer así que yo creo que la vergüenza finalmente de quienes participaron en esa conferencia de prensa no es de Valeria todo lo contrario Valeria hizo su trabajo es de los compañeros que estuvieron alrededor que no insistieron en la pregunta que dejaron de reporte de informar dejaron de ser incisivos y profesionales ante un funcionario público que a todas luces le miente al pueblo de Puerto Rico y que se inventa unas defensas que mire ¿qué es lo que ni el Chilo González en uno de los mejores abogados en Puerto Rico en aquella época en que era abogado de Lidia Echevarría etcétera yo creo que esa fue la realmente la vergüenza no puede dice Maribel de acuerdo contigo si sonó a cliché estamos hablando de lo que dijeron la secretaria de justicia Rosemilla Jordi y el gobernador de Puerto Rico de que no iban a tolerar la corrupción Maribel también dice yo esperaba que los periodistas le reclamaran al presidente su actuación sobre la periodista ese es el detalle ese es el detalle no lo hicieron me parece me parece vergonzoso a mí me da mire a mí me da vergüenza ayer hubo un comentario en la prensa tradicional tengo que decir bonita la está poniendo donde es ayer nos replicaron en la prensa en los medios tradicionales sobre todo en la radio una personality de radio decía que porque yo no le dije a la fiscal cuando la fiscal me dijo que la pregunta mía se estaba refiriendo a la mía pero habló en plural que nosotros estábamos desvirtuando yo le dije no perdoneme esa es su apreciación yo no estoy desvirtuando usted sabe que yo estoy hablando la verdad Angie Rivera no choteó a Pedro Rosselló porque ustedes dicen que ahora va alguien va a poder chotear a uno de los políticos electos que está supuestamente implicado en el asunto pues ella decía que ya le hubiera dicho no usted me está imputando no la noticia no soy yo esa no soy yo nunca he sido así anoche me decía una compañera ahora te tengo que ver porque obviamente yo antes era periodista de prensa escrita o hacía radio y la gente no me veía a mí no me encanta esto de estar aquí lo que pasa es que los multimedios y lo que se impone en este momento de la evolución de los medios de comunicación es que haya visual que la gente vea y que la gente interactúe que la gente comparta e intime de alguna manera aunque sea de teleinformación con la persona que le está dando la información a mí no me encanta pero es importante es importante hacerlo yo creo que estamos en un momento y ayer lo dije es una coyuntura histórica si la revolución mediática no es ahora gente es como la misma revolución del país y cuando yo hablo de revolución hablo de los cambios urgentes si los medios tradicionales siguen empujando un modelo que se acabó no solamente se van a morir como se están muriendo no van a poder involucionar evolucionar a lo que estamos haciendo a derrotar aquel modelo porque quedó derrotado por el modelo capitalista neoliberal y estamos dando la información a la gente donde tenemos que dársela que es por aquí que es por las redes sociales que es por una imagen etcétera así que yo creo que a vida cuenta como diría mi amiga y eso es Carmen Rita Vélez Borrá de que el país se merece un mejor periodismo el país se merecía que los periodistas le hicieran las preguntas de rigor a Tomás Rivera Chatz y que asumieran una posición asertiva de dignidad frente a lo que le hizo Tomás Rivera Chatz a Valeria Collazo y mañana es otro día y mañana vienen por nosotros mire Bonita Radio está teniendo un unas experiencias que en algún momento las vamos a tener que decir porque estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer esto no es Carmen Anita Acevedo esto es Salvador Mendes esto es Sid Tortiz esto es Elaya esto es productores como Emilio del Carril Marilia Gutiérrez desde la diáspora estamos diciéndole al país lo que entendemos el país debe tener en su mente cada vez que consume noticias e información y eso hay una gente que no le gusta porque el establishment quisiera usted se quede en su casa tranquilo no lo cuestione no pase nada acoja las charters no hay planes médicos no hay plan médico universal pues pague 402 dólares por el el que tiene mensual porque eso es lo que hay o sea mantener un país dormido no solamente en Puerto Rico lo vemos en Estados Unidos lo vemos en otros países del mundo pero nosotros intentamos darle información y moverlo moverlo que ponga esos mensajes en la nevera que no se olvide de quién es Víctor Párez mire anoche cuando yo repetí lo de Víctor Párez el legislador que una vez recibió un cheque a nombre de él pero que era para Edison Mirla la gente se quedó como ¡ah! eso lo dijimos aquí hace tres semanas ¿no? pero como la gente todavía está enchufada en unos medios tradicionales que no le dan realmente el contexto decía Mario Roche vicepresidente de la Junta de Bonitas Radio colega periodista y abogado iba a decir abogado el catedrático de la Universidad de Puerto Rico que ese contexto que Bonitas Radio trae cuando hablamos que decimos bueno Víctor Párez es hoy legislador pero que usted sepa que hace 15 años fue uno de los chotas del caso de Edison Mirla porque recibió un cheque como fantasma ¿eso es un fantasma? él no trabajaba para esa corporación era un fantasma a la inversa era empleado del Capitolio pero recibía un cheque de este funcionario que a su vez le quería pagar a Edison Mirla y entonces quien lo recibía era Víctor Párez hoy legislador pero el presidente creo que es cuatro de esa forma así que esos contextos esa importancia de que el país se entere y que el país no mire esta realidad porque la tiene de frente hoy que la mire con relación a todo esto que pasó en este gobierno hay funcionarios funcionarios que reciben un cheque público que han comparecido que recibieron dinero efectivo de un legislador de un contratista para un legislador hay funcionarios hoy pues eso el país lo debe saber ¿cómo es que Víctor Párez se sienta allí como un super legislador ahora él es el más abuelo y el más y en su página de internet ¿por qué no dice en su página de internet que fue testigo de ese caso? que era empleado de confianza de Edison Mirla cuando eso pasó pues esos son los contextos que nosotros queremos traer y por estar haciendo eso y por estar investigando y tener excelentes fuentes que ojalá que no se asusten porque yo creo que sí que a veces se asustan traemos información que pues nadie trae porque esas fuentes nunca se van mire usted tiene buenas fuentes y esas fuentes nunca se van porque primero que usted ha tenido capacidad de mantener esas fuentes de información sin problemas para ellos y ha sido diligente en el manejo de la fuente así que hoy quería terminar con ese asunto del periodismo Marilia no sé por qué te asusta pero me imagino que fue porque dije los nombres de los periodistas que eran productores de programas etcétera etcétera dice Isabel que bien explicado hay que respetar el oficio sí hay que respetar el oficio pero nosotros nos tenemos que dar a respetar también así que en ese sentido es que hablo de que los personalities le digan a los periodistas periodistas ah que son de investigación sí pero son periodistas que le den gracias que tienen esos periodistas ahí porque si no tuvieran esos periodistas no creo que tuvieran mucho éxito en estas cosas que hacen vamos a privilegiar al periodista versus el personality el personality que venga a utilizar su alegada imagen para posicionar la información así que yo me tengo que ir mañana es otro día pero mañana y el domingo saben que lo podemos con calma como quiera vamos a estar pendientes de las preguntas a las noticias porque el lunes noticias con café sí va a estar a las 7 de la mañana en buen vecino café hoy no estuvimos en buen vecino pero mire desea la vuelta por allí en la avenida Hostos ahí en Aco Rey allí súper buen café buena música los muchachos son excelentes las muchachas y además de eso hay buena comida todo es bueno pida un moca con leche de almendra y se acuerda de mí Marilia gracias por estar ahí Abel como siempre invita todos los seguidores de Bonitas Radio importante vayan a bonitasradio.net envíenselo a quienes ustedes entiendan pueden cooperar y donar importante nosotros estamos buscando las oportunidades de ingresos de hacer bonitas sustentables pero siempre ayudaría muchísimo en este momento sobre todo que estamos pillados todavía que haya algo en ese monedero para insistir en lo que estamos haciendo Salvador gracias también por estar ahí y compartan todos los contenidos digan esto es lo que es conéctese aquí estamos en todas las plataformas éxito nos vemos el lunes a las 7 de la mañana en Noticias con Café estaremos pendientes de las noticias del fin de semana para traerlas el lunes a las 7 hasta luego ¡Gracias por ver el video!